Muy buenas tardes, vengan todos ustedes, damos la más cordial bienvenida a este canal de INA TV, en esta ocasión transmitimos desde las oficinas del centro INA Chihuahua, en la capital del estado de Chihuahua. Esta tarde tenemos un evento muy importante para ustedes, estamos en la conmemoración, en la revisión historiográfica de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, un hecho histórico que marcó el rumbo de las sociedades, los pueblos, las culturas de aquel entonces, pero que también ha generado quizás un análisis muy centralista de estas circunstancias y estos hechos históricos y culturales. Por eso hemos querido, nos hemos comprometido a tener este evento que hemos denominado la resistencia de los pueblos originarios en el septiembre de hoy. Es decir, ¿qué sucedió con el contacto durante el contacto hispánico-europeo y los pueblos originarios en los actuales estados de Durango y Chihuahua? Para esto hemos invitado a excelentes compañeros, historiadores, sectores, gente dedicada al estudio, a la divulgación de la historia, la cultura, el patrimonio. En primer lugar, le damos de nuevo la bienvenida a Antonio Reyes, él es el director del Centro INA Durango y es un especialista en la cultura ODA, él es doctor en antropología, pero sobre todo es una persona muy comprometida con la tradición y la costumbre y desde luego el quehacer de los pueblos originarios de Durango. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias, Jorge. Es un gran gusto estar con todos ustedes y compartir con los amigos de INA TV. Es un placer. Él se está conectando desde la ciudad de Durango. Por otro lado, desde la ciudad de Nuevo Casal Grandes tenemos a un gran conocedor de la historia regional, a Miguel Véndez. Él es un estudioso de la historia regional, es un explorador, un fotógrafo, alguien que ha hecho un registro maravilloso de los escenarios naturales, históricos, productivos de lo que es la región de Patiné. En esta ocasión nos va a hablar de la cultura Chiricahua y su contacto en el momento del contacto hispánico. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Carrera. Este, un honor que me hayan invitado. Gracias. También tenemos a este gran poeta, escritor, músico, Curabán. De él es un conocedor profundo de su cultura, originario de la Sierra Tarahumara. Martín Chávez, escritor, poeta, músico. Y bueno, pues hemos querido engalanar esta tarde con una serie de expresiones artísticas que él lo hace también y de comentarios que seguramente van a ser del interés de todos ustedes. Pues bien, para comenzar, tenemos en primer lugar unas palabras de parte de Mauricio Salgado. Él es el director del Museo de las Culturas del Norte, ubicado justamente a un lado de la zona arqueológica de Patiné. Él tiene un mensaje para todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Jorge. Muchas gracias, Martín Chávez, Antonio Reyes, por estar aquí. Y desde luego, nuestro vecino, Miguel Méndez. Gracias, Jorge. Un agradecimiento muy especial a todo el gran equipo técnico de comunicación de medios y todo el gran equipo de Centro Ina Chihuahua. Y que realmente estamos de manteles largos desde todo el inicio de este año, en donde a partir del 26 de febrero de este 2021, iniciamos conmemorando el 25 aniversario de la vida del Museo de las Culturas del Norte, de la edificación de este edificio tan bello que fue diseñado por el maestro Mario, el arquitecto Mario Chetman. Pero siempre muy agradecidos con todo el gran esfuerzo de toda, de toda la comunidad y del INA, que puso mucho, muy interés en hacer un guión museográfico muy bello, muy definido y que seguimos estudiando y trabajando. Durante estos 25 años, pues ha pasado mucha, han pasado muchas cosas bien bonitas y entramos así como a un túnel del tiempo, museo, donde empezamos con un compañero de trabajo, con custodios, con administrativos, pero sobre todo con un, con un gran interés de vincularnos a la comunidad en el ánimo de generar una identidad cultural. Para nosotros este, este binomio comunidad museo es muy importante porque a lo largo de esta vida del museo hemos convertido este museo en un museo educativo, un museo formativo, con el único fin de conservar, preservar, difundir y rescatar el patrimonio cultural. No únicamente de lo que es, de lo que alojamos y difundimos de las piezas arqueológicas de estos tres, de estas tres salas del Museo de las Culturas del Norte, sino de difundir todo lo que es la cultura paquime. Entonces, a mí me da mucho gusto estar participando en esta mesa, pues anunciando qué es lo que estamos haciendo en la que, en la conmemoración del 25 aniversario de la edificación del Museo de las Culturas del Norte. Enhorabuena a todos, muchas gracias por estar aquí y este festejo lo queremos dedicar a todos los niños y a todos los actores que han hecho posible la vida de este museo, pero lo queremos dedicar también de manera muy especial a todos los que han caído en esta pandemia, pues nos da mucha tristeza después de ver más de 105 mil visitantes al año. Últimamente, bueno, pues estamos con aforos muy restringidos y haciendo las tareas y trabajos de difusión de manera virtual. Va un abrazo para todos y un agradecimiento por esta gran mesa de lujo. reflexiones en la conversación en torno a las resistencias de los pueblos originarios en el septentrón. En septentrón se le conoce como lo que hoy es la parte norte central de la República Mexicana y la parte sur central de los Estados Unidos. Este era el lugar más distante, lejano, cuando en la época del reinato y así lo llamaron los españoles. En ese septentrón hubo muchas manifestaciones, mucha vida, mucha cultura y muchas expresiones que se vieron alteradas justamente con el contacto hispánico. Bueno, en primer lugar le queremos preguntar a Antonio Reyes, ¿qué sucedió en el contacto entre el pueblo Odan y español? ¿Cuál era el concepto de vida que tenía este pueblo originario al momento del contacto hacia el siglo XVI? Sí, muchas gracias, Jorge. Mira, algo muy interesante es que el contacto en esta región del país, a diferencia de lo que ocurrió en el Golfo de México y en el centro de México, es que fue un contacto muy paulatino. Tenemos crónicas que hablan en la entrada de lo que es el actual estado de Urán, o que como sabemos era la nueva Vizcaya, incluyendo el estado de Chihuahua. Tenemos crónicas que van hablándonos de la incursión española, pero hay muy pocas referencias al contacto con las poblaciones nativas. Tan temprano como en 1532, Tapia atraviesa toda la Sierra Madre y prácticamente casi muere de hambre porque no encuentra gente. Esto no quiere decir que estas poblaciones no estuvieran presentes, pero es muy probable que la avanzada de las epidemias haya llegado primero que la presencia física de los españoles, porque lo que nos dice la arqueología, por lo menos, es que en el Valle del Guadiana, es decir, alrededor de la ciudad de Durango, había una vida en la época prehispánica muy activa. Hay sitios arqueológicos monumentales y hay vestigios de poblaciones agricultoras que estaban en esta región. No obstante, cuando viene Francisco de Ibarra y sus soldados, los contactos que menciona son verdaderamente muy escuetos. Desconocemos si es porque había poca gente o porque no era de su interés reportarlo, pero todo indica que es verdaderamente muy escueto. Los verdaderos contactos se dan cuando ya los españoles empiezan a establecer villas y con la población indígena, tanto Tlaxcalteca como Tarasca, empiezan a fundar colonias y es entonces cuando se empiezan a aproximar la población de la región, lo que llamaron como población tepehuana, ¿no? Y la vida transita de una forma medianamente pacífica durante la segunda mitad del siglo XVI. Hablamos de los años 1560, 1570, hasta el final del siglo XVI. Y es entonces cuando vienen los enfrentamientos y me imagino que dejamos para un momento posterior hablar de ello. Lo único con lo que me gustaría cerrar este momento de la intervención es que sí sabemos que, por ejemplo, en la Sierra Madre Occidental había poblados de los pueblos Jijime y Acajé que se describen como pueblos sedentarios y agricultores. Muy importante porque es contrario al gran imaginario que se tiene en el centro del país. Y por otro lado, en el área de la laguna, en lo que se conocían como las lagunas de Mairán, tenemos población sedentaria, pero es básicamente pescadora. Está asentada en pequeños poblados alrededor de la laguna. Entonces tenemos pueblos agricultores en la sierra, asentados en poblados, pueblos pescadores en las lagunas de Mairán y a lo largo del Valle del Guayana, de verdad que sabemos muy poco. Los pueblos se empiezan a asentar ya con la entrada de las colonias españolas. Gracias Antonio. O sea que esta visión deformada del norte de Chichimeca como violento de antropofagia y estas cosas está muy lejana a lo que realmente sucedía. Así es. Solo sí tenemos un reporte de antropofagia ritual y guerrera entre los Jijimes, pero también no sabemos qué tan filtrada estuviera por la visión de los padres en el momento de escribir la crónica, pero es la única referencia que tenemos en realidad. Había una gran expresión de presencia territorial, agricultura, caza, pesca. Así es. Pues toda una construcción cultural. Más al norte de los Sodami, pues tenían ciclos de existencia, una cultura muy extendida que tenía una presencia territorial de cientos de kilómetros. Desde lo que hoy constituye Junta, Nuevo México, en el oeste de Texas, en el centro de Texas, lo que hoy es Oginalga, en Chihuahua, Ciudad Juárez, y sobre todo la Sierra Madre occidental, en los municipios lejanos, Nuevo Casal Grande, Casal Grande, Madera. Toda esa porción territorial estaba habitada o uno de los tantos grupos habitantes eran, obviamente, los Nandé o mejor conocidos como los Apaches. Y en sentido estricto fueron conocidos o identificados como Chiricahuas en lo que hoy es la porción oeste de Patimé, el municipio de Casal Grande, Nuevo Casal Grande, Madera Tijano. Miguel, ¿cuál era la vida de esta población, de estos pueblos originarios, al momento del contacto hacia el siglo ya entrado XVII? Gracias, Jorge. Como bien lo mencionas, antes de la llegada de los españoles, pues en Norteamérica habitaban muchos pueblos indígenas que vivían en diversas culturas, estilos de vida, creencias y tradiciones, ¿verdad? Luchaban a veces contra grupos enemigos, pero salvo en contadas ocasiones no se destruían unos a otros. Los Chiricahuas vivían en absoluta libertad, conocían perfectamente el vasto territorio de la Sierra Madre de Chihuahua y más allá. Eran grandes exploradores. Subsistían gracias a la cacería y a la recolección de frutos y semillas en las montañas de la llanura y raras veces sembraban en sus aldeas, que después se les llamó rancherías. No interferían con el ritmo de la naturaleza y mucho menos pues practicaban la propiedad privada. Se caracterizaban por una fuerte resistencia cultural como grupo y como decía, habitaban rancherías o campamentos en grupos de varias familias, varias familias formaban una banda y varias bandas formaban una tribu. se alimentaban de bisontes en la lámina anterior, pues vemos ahí una manada de búfalas, de búfalos en el rancho en uno, en Jano Chihuahua, aquí a 55 kilómetros de Nuevo Casadrandes. Y al fondo se ve el Cerro del Carcai. Ahí hay muchas rancherías, hay vestigios de rancherías, de campamentos apaches, inclusive en el libro de los diarios apaches, Neil Goodwin hace un viaje y consigna todas esas rancherías, bueno, la mayor parte y pone algunos dibujos y planos, ¿verdad? Este, bueno, pues se alimentaban del bisonte, había muchos bisontes, iban tras los búfalos siempre hasta que, pues los norteamericanos acabaron con ellos, ¿verdad? Comercializaban con otros grupos indígenas, intercambiaban sus productos, principalmente las pieles, este, y el búfalo, pues era su alimento y su intercambio en muchas épocas, principalmente en las épocas difíciles. Los apaches, pues tenían sus creencias, ¿verdad? Su gran capital del, su gran capitán del cielo, este, Usen, el creador, la mujer pinta de blanco, el matador de monstruos, el hijo del agua, y obviamente lo más importante, los espíritus de la montaña, que en sus danzas ceremoniales, pues es la más importante, la danza de los espíritus de la montaña. Bernardo de Galvez, este, en Chihuahua, cuando fue en Chihuahua en 1769, 1770, escribió lo siguiente, dice, El apache es de un temperamento sano, por la dureza en que se cría, y los manjares con que se alimenta. Nace y vive en la inclemencia que resulta un cuerpo curtido en la intemperie. Es insensible al frío, así como al calor ardiente. El incesante ejercicio de la caza y de la guerra depende de la robustez que goza. Son muy agradecidos, pero son muy vengativos. Algo importante en 1530 y, bueno, en la travesía de cabeza de vaca que en 1536 inicia en la Florida, aquí vemos la lámina donde después de vagar y de ser esclavo de grupos indígenas, llega con una tribu y hay un jefe indio que tiene una punta de flecha dentro de su cuerpo y él, pues, la saca, satura la herida, lo cura y de ahí en adelante, pues, son vistos como los hijos del sol, ¿verdad? Como curandero, como chamanes. Y, bueno, pues, eso le da facilidad para seguir adelante y llegar a Culiacán. Bueno, Francisco, perdón, Cabeza de Vaca los encuentra, pues, cerca de Paquimé, ¿verdad? Y los llama los nativos de las vacas. Él les decía vacas corbadas, ¿verdad? Por la jiva de los búfalos, de los síbolos. Y convive con ellos y los describe en su libro Naufragios. En 1541, Vázquez de Coronado, Francisco Vázquez de Coronado, pues, los llamó vaqueros, ¿verdad? Cuando se vino a buscar las siete, Sibula y Quibira y las siete ciudades de oro. En 1565, Francisco de Ibarra, después de venir de Durango y llegar a Sinaloa, pues, los llama Querechos. Los encuentran cerca de Paquimé. Ahí cantaron y bailaron en el campamento español. Y dijeron que vivían en las zonas montañosas, en lugares protegidos. Aquí vemos las ruinas de Paquimé antes de ser excavadas por Charles Di Pesso, por la American Foundation, que financió esta excavación. Y, bueno, pues, es lo que encuentra Francisco de Ibarra. Ahí realizan una misa y se acercan los querechos, como él les llamaba. También los encontró en 1581, Francisco Sánchez, el chamuscado. En el 82, en 1582, Antonio de Espejo. Y, bueno, Juan de Iñate, pues, es el que primeramente los llama apaches, ¿verdad? Se alimentaban del sotol, el sereque, ¿verdad? Que lo cocían. Vemos el ejemplo en Paquimé de los grandes hornos profundos, cubiertos de piedra. Pues, ahí cocinaban el sereque, el sotol y se alimentaban con él. Bueno, pues, esta es la forma de vida, ¿verdad? Que las primeras expediciones españolas fueron testigos de esas condiciones de libertad en que vivían en su territorio. Es todo, gracias. Muchas gracias, Miguel. Hicimos integrar a esta mesa reflexiones sobre el pueblo grandero. ¿Por qué? Porque, desafortunadamente, nos ha ganado la idea de esta visión estadounidense de decir que los apaches originariamente no son de México. Han generado una visión distorsionada sobre, no solo el origen, sino han justificado un ambiente de guerra y de exterminio, porque, finalmente, el pueblo apache, en su visión, era un pueblo sanguíneo y destructivo. En realidad, lo que nos habla esta historia que nos platica Miguel, es de una presencia de cientos de años de compartir territorios con muchas culturas, entre ellas, que es el origen. Martín, de nuevo, mira, va. Bienvenido. Desde luego que el pueblo rarámuri no ha habitado en la sierra que, originalmente, antes del contacto español, fueron trasladados, llevados, obligados a irse por aquellos rumbo. Hay muchas formas de resistencia que ha tenido el pueblo rarámuri. Tú nos has dicho que una de estas formas de resistir es justamente el instrumento chapareje. ¿Por qué argumentas tú que es una forma de resistir la dominación española? Yo creo que… Yo creo que… Pero antes que nada, tú y s's … Gracias por ver el video. Como parte de la resistencia de los pueblos Laramuri, quizás también hayan tocado otros compañeros hermanos de Chapadej, pero sí, creo yo que es un instrumento que nos hace valorar, que nos hace sentir ese orgullo de ser Laramuri. Por eso pongo parte de la resistencia que nos hace identificar como pueblo Laramuri. Porque sin este, a lo mejor ahí nada más ponerlo al frente otros instrumentos europeos que llegaron, que trajeron los españoles, pues ya no es lo mismo. Pero sí, si presencia el instrumento Chapadej, pues sí, nos hace ser parte de esta resistencia, culturalmente hablando, de nuestra identidad como pueblo original de Chihuahua. Sabemos que nuestros pies están de Santa Isabel para allá. Todo lo que hoy es campo menorita, lo que es campo manzadero. Porque hemos sido empujados de poquito a poquito, porque Laramuri no ha tenido ese problema de enfrentar así de tan fácil, porque nosotros somos gente de respeto, gente de corazón. Hablamos de la tierra, hablamos de la tierra, hablamos de los seres que habitan en agua, en la tierra, en la tierra, y entre bosques. Entonces, pues eso nos ayuda a resistir, por eso Laramuri, no es el pies ligero, que Laramuri es más bien el pies resistente, porque resistimos el caminar, resistimos el correr, y que entra parte de la resistencia. O sea, cuando tenemos hambre, cuando tenemos hambre, nosotros resistimos, decimos, poquito, tienes hambre, poquito, tienes sed, poquito, te cansaste, poquito. O sea, no decimos en total si estamos cansados, sino que aguantamos ese dolor de los pies cuando corremos. Nosotros así somos, ¿verdad? Al igual, pues resistimos porque nos comunicamos o nos entendemos entre los árboles, porque los árboles nos ayudan a ser fuertes, porque los árboles le aguantan el frío, al igual el Laramuri le aguantan el frío. Igualmente, pues, el Laramuri le corría descanso, le aguantaban las tierras afiladas para cazar venado. Entonces, todo eso viene de esta parte, de esta resistencia de la estructura, Laramuri, por el instrumento de la pareja. Este instrumento nos hace identificar, de decir, estamos aquí, porque aquí está nuestro instrumento. ¿Cómo se toca el instrumento? Y de este instrumento se pone la boca en esta parte, y las cuerdas nada más se suenan. Y la caja de resonancia de este instrumento, pues, es la boca en esta parte. Entonces, el sonido tiene que salir de esta parte. Entonces, ¿hay algunos que son de una cuerda? En tu caso son tres. Entonces, al inicio, este, creo que fue uno, porque era instrumento de, es llamar instrumento de gota. Muy bien. Ya, ya cuando ponen el segundo instrumento de cuerdas, que precisamente, antiguamente, pues, era, este, la tripa del zorrillo o nervios del venado, así, y hoy, pues, ya usamos de metal, porque nos trajeron este instrumento, estas cuerdas. ¿Qué vas a tocar, Martín? Voy a tocar una melodía que se llama El Conejo, porque es una danza que recuerdo yo de mi niñez, cuando veía a mis abuelos cómo bailaban a esta danza del conejo. ¿Qué vas a tocar, Martín? ¿Qué vas a tocar, Martín? Muy bien, Martín. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, si usted se acaba de conectar a INA TV, estamos en el programa dedicado a las resistencias de los pueblos originarios en el septentrion. El 25 aniversario del Museo de las Culturas del Norte es una de muchas de las actividades que durante el año generan tu conmemoración. Agradecemos quienes están comunicando, mandamos un saludo a todos. Es un programa que estamos disfrutando, aprendiendo, conociendo instrumentos muy antiguos como el chapareje. Y la siguiente intervención de Martín va a cantarnos y posteriormente va a tener una participación con una lectura de poesía de su autoría. Hacemos un corte y le volvemos a dar la palabra a Mauricio para que nos comente sobre la programación que tiene el Museo en estos 25 años de celebración. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, pues, tuvimos ya un conversatorio virtual titulado El quehacer de los museos en tiempos de pandemia. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo los museos ahora en tiempos de pandemia? Pues, reinventándonos, haciendo cosas bonitas para el público a través de este tipo de medios de comunicación virtual. Y también lo estamos viendo como un área de oportunidad. Dentro de estos 25 años de esta conmemoración tuvimos un evento bien bonito que se llama Conmemorando el Año de la Independencia. Relatos, historias y canciones que también nos apoyó el historiador Miguel Méndez, Lorena Zamora y Horacio López. Un saludo cordial a ellos también y un agradecimiento. Bueno, tuvimos, tuvimos un evento bien, bien, bien especial, muy bonito, en coordinación con la, con la oficina de comunicación de medios de, de Lina, que fue el resplandor de Paquimés, fue una presentación virtual de luces, voces y sonidos en la maqueta ya restaurada por nuestro amigo artista Alonso Enríquez, ¿sí? Y ahorita, bueno, estamos llevando a cabo este evento de las resistencias indígenas y también, bueno, estamos preparando ya el séptimo festival en las casas grandes, donde se tiene pensado hermanar a museos y también haciendo reflexiones a través de este tipo de conservatorios con algunos de los temas. Y déjenme comentarles que hace ya siete años se han estado llevando a cabo el festival en las, en las casas grandes, que ya es un festival muy grande, donde ya se invitan a, a grupos originarios. Hemos, hemos estado, hemos tenido aquí a nuestros amigos de Durango, aquí está Antonio, a nuestros amigos de, del estado de Sonora, de Morelos, de Oaxaca, y así sucesivamente, es un evento de los más importantes que ya se ha ido acuñando en, no únicamente en, en la entidad de este museo y esta zona arqueológica y Centro Ina Chihuahua, sino en todo, en todo el, en todo el país. Y, bueno, el año pasado, déjenme comentarles que no pudimos hacer el festival en las casas grandes, esperemos que este año podamos hacerlo y que nos permita, pues, la, la pandemia. Para, finalmente, presentar también una presentación muestra titulada Echos de Nuestra Tierra, son con los misiones, con las, los misiones coloniales de Chihuahua. Eso es lo que hemos presentado y lo que pretendemos presentar en la conmemoración del 25 aniversario de la apertura y edificación del Museo de las Culturas del Norte. Les comento también de que en estos 25 años, bueno, es un museo adolescente, adolescente, joven, que adolece ya de algunas cuestiones de infraestructura, que estamos trabajando mantenimiento preventivo y correctivo con muchas personas, entre ellos la Sociedad para la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de la Región Paquimé. Un saludo a toda esta bonita sociedad que preside Alberto Ray y que estamos ahorita haciendo trabajo y gestión con la procuración de fondos muy importante para recabar fondos para la cubierta del museo. Y no únicamente para la cubierta del museo, sino para embellecer este recinto cultural que nos pertenece a todos. Tenemos ya un programa muy especial que próximamente vamos a ir dándoles poco a poco la agenda, ¿verdad? La agenda que va a ser muy importante de eventos para que todos participemos, porque este patrimonio es de todos, no es únicamente del INAH, ni del Centro INAH Chihuahua, ni de nosotros que administramos este museo, sino es de todos. Es patrimonio. Muchas gracias, Jorge, por permitirme dar a conocer estos eventos. Al contrario, mandamos saludos a Freddy Gutiérrez, que te ha comunicado, a Angelita, buen día, ¿verdad? Que es a Hugo Ricardo, que nos dice que él es no solo de Chihuahua, sino que considera que no está debidamente difundido, patiné. Pues mire, ¿qué creen? A propósito de eso, no me había preparado, pero el domingo juega. El domingo juega esta belleza de lotería, es un número dedicado a la zona arqueológica de Patimé. Los invitamos a que nos ayuden a difundir el billete de lotería, pero lo importante, Hugo, es que en miles y millones de personas está la zona arqueológica de Patimé en este momento, y seguramente la suerte debe de quedar como en alguien como usted que nos está viendo en este momento. Son, pues, una labor muy importante que el área de la dirección de turismo del gobierno del estado esprendió, y que la Lotería Nacional acogió, y que el INAH ha estado jugando un papel muy importante de dotar de información, imagen, datos, van veinticinco zonas arqueológicas difundidas bajo este esquema de la Lotería Nacional durante este veinte veintidós. El domingo juega, suerte, Hugo, usted va a sacarse algo, seguramente. Bueno, seguimos con nuestro conversatorio. Antonio, de nuevo, muchas gracias. No es sencillo comunicarnos y estar a la distancia, más de seiscientos cincuenta kilómetros, pero hoy la maravilla de la tecnología nos permite esto. De los elementos que más generaron CUNA, les voy a preguntar a ti y a Miguel, es el asunto del concepto de territorio. ¿Cuál era el concepto de territorio entre los PODAMI y cuál fue el concepto de territorio que trajeron los españoles? ¿Por qué ese gran conflicto a partir de este evento? Muchas gracias, Jorge. Y bueno, efectivamente, ya ahorita no hay pretexto para no tener una buena comunicación y con ganas se pueden hacer estos eventos. Es en verdad una pregunta complicada para la región de Durango y sur de Chihuahua en cuanto a que las fuentes históricas nos reportan muy poco al respecto, pero podemos hacer algunas interpretaciones y algunas inferencias históricas. Y no tengo duda de que lo que llamaríamos hoy el territorio tiene que ver sobre todo, y este pudo haber sido un punto de conflicto, con la sacralidad del propio territorio. Hay muchos elementos de lo que nosotros llamaríamos la naturaleza que son entes plenamente vivos, y no solamente vivos, sino además son agentes de acción que los podríamos conocer como dioses, diríamos en términos modernos. Hoy en día hay cantidad de parajes, cantidad de abrigos rocosos, cantidad de montañas, que su trato desde el punto de vista de la sociedad ODAM y AUDAM amerita una gran cantidad de ceremonialismo para poderse aproximar a estos lugares. Queremos suponer que en la antigüedad no fue diferente y probablemente era aún mayor el trato de respeto y de sacralidad que se tenía con respecto a estos sitios. Ahora, si a esto le aunamos el hecho de que el principal interés de los colonizadores tenía que ver con la explotación minera, es decir, con la destrucción de estos lugares, pues evidentemente que se creó una fuente de conflicto muy grande. No estamos hablando propiamente de límites territoriales, pero sí de la aproximación de lo que podríamos llamar quizá el uso o el trato de estos parajes que nosotros consideramos como lugares naturales, pero que evidentemente forman parte del territorio. Para muestra un botón, en la actualidad la población ODAM que se asienta en la Sierra Madre Occidental, al lado de Durango, si bien está delimitada o constreñida a lo que es actualmente su territorio legalmente reconocido, pues reconoce lugares sacros a lo largo de toda la sierra hasta llegar a la costa, ni más ni menos que el lugar de las almas de los muertos, de los tepehuanos a donde van como lugar de destino, tienen lugar cerca de Chametla, en Sinaloa, se llama Chamet, el lugar de los muertos. Y vamos, son lugares que no pertenecen propiamente al terreno legalmente constituido de los ODAM, pero que está incorporado como parte de su territorialidad desde el punto de vista cosmogónico. Suponemos que en la antigüedad esto fue muy similar, y sin duda pues una fuente de conflicto muy grande en el dominio de este territorio. En el caso de los Chiricaba, Miguel, el concepto de territorio, y ahorita no lo adelantabas en tu anterior reposición, pero si nos pudieras precisar sobre este tema. Miguel, está apagado tu micrófono. Perdón. Gracias, Jorge. Mencionaba que el proceso de invasión, de conquista y de colonización, aunque fue lento, pues fue violento. No hubo una integración cultural, se implantó un modelo de vida, de leyes, de religión, muy distintos a la comunidad de, y fueron obligados posteriormente a adoptar el cristianismo. Muchos se resistieron, y bueno, pues algunos ahorita comentaremos qué sucedió con ellos. El elemento indígena fue destrozándose poco a poco, una destrucción irreversible de su cultura, de su identidad, y la desintegración de su sociedad. El primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, pues ordena una expedición para comprobar las palabras de Cabeza de Vaca, las siete ciudades de oro, Síbola y Quibira, al norte de la Nueva España. ¿Verdad? Ahí vemos la expedición de Francisco Vázquez de Coronado, que va en busca de las ciudades de oro. Antes, en 1539, pues fue la expedición de Fray Marcos de Niza, acompañado por Esteban Nico, que había acompañado a Cabeza de Vaca, y viajaron en 1539, en marzo, y en septiembre regresan mintiendo, Marcos de Niza, mintiendo al afirmar que sí había visto la gran Quibira y las ciudades, ¿verdad? Entonces, en 1541, pues Francisco Vázquez de Coronado realiza esta expedición sin encontrar las ciudades, ¿verdad? Movido por la fantasía, más que por la evangelización o por la expansión del imperio, no las encontró, pero descubrió territorios y encontró los apaches. Aquí vemos la gran Quibira en Nuevo México. Es una ciudad muy similar a Paquimé, pero hecha de piedra. O sea, los cuartos no tienen un orden, ¿verdad? Y yo creo que al contemplar la ciudad no hay suficiente tiempo para mostrar más imágenes, pero al darles el sol por la mañana o por la tarde tienen un color dorado que tal vez hayan confundido con esas ciudades de oro que ellos decían, ¿verdad? Pero bueno, al no descubrir las ciudades, las expediciones españolas tenían dos razones principales en sus expediciones. O sea, primero, pues descubrir las minas y el segundo, la conversión de los indígenas, por eso venían los frailes con ellos, ¿verdad? Entonces, pues también tenían otros enfoques, ¿verdad? Posesionarse del territorio, abrir rutas comerciales, la ganadería, de ver los grandes pastizales. Y este, bueno, pues tras la llegada de los españoles, sabiendo la demanda de la mano de obra que había en las minas, pues empezaron a vender, a vender a los apaches capturados como esclavos, ¿verdad? Y pues a ponerlos a trabajar en las minas y en otras construcciones y con esto, pues los apaches desarrollaron una, un odio, ¿verdad? un odio hacia los españoles. Ya en el siglo XVII, pues toma relevancia la explotación de la plata. Los españoles capturaban a los apaches para venderlos como esclavos en los campamentos de la Nueva Vizcaya, mineros, y posteriormente los enviaban como esclavos a México y a Cuba, ¿verdad? Esas insurrecciones se presentaron en el siglo XVII a partir de 1615, que bueno, pues ya sabemos que en 1680 es la rebelión de los indios pueblo, pues también se rebelan los tobosos, los tarahumaras en Chihuahua, y bueno, la corona española establece presidios en todo el norte de la Nueva España a finales del siglo XVIII para controlar los grupos indígenas, los apaches, pues aquí teníamos en Janos, teníamos en Galeana, ¿verdad? Teníamos en Buenaventura, en Casas Grandes, ¿verdad? Bueno, pues los estadounidenses posteriormente inician su periodo de expansión hacia el oeste, ¿verdad? A la conquista del oeste a las minas en California, Arizona, Nuevo México a finales del siglo XVIII, y bueno, pues van empujando las tribus hacia el sur, y bueno, pues los apaches se encuentran con los españoles, con los estadounidenses, con los mexicanos, y aparte algunos grupos indígenas. Aquí en la lámina pues vemos algunos apaches esclavos, si vemos en sus piernas, pues ahí vemos los grilletes con cadenas, ¿verdad? Donde los los apresaban y tienen en sus manos también tienen unos grilletes en los pies y en sus manos también, ¿verdad? Hay tres elementos fundamentales que fueron ofensivos para los apaches, ¿verdad? Los arcabuses, ¿verdad? El rifle, los caballos y bueno, como en Tenochtitlán, pues los indios aliados, ¿verdad? Y querer cambiar sus costumbres ancestrales por el cristianismo. Con el descubrimiento de las minas, pues este, se pasó a una apropiación territorial, el acaparamiento de grandes extensiones, y bueno, pues lo más crítico fueron las contratas de sangre que se establecieron en Sonora y en Chihuahua que pagaban por cada cabellera apache entregada, ¿verdad? En la lámina anterior, si nos regresamos, vemos ahí el grupo de apaches que se trajeron de tres castillos, ¿verdad? Después de la matanza de Victorio, ahí vemos las flechas negras en la parte de arriba donde trajeron las cabelleras de los apaches muertos. Bueno, pues es una parte nada más, ¿verdad? Porque murieron más de 80 apaches. Entonces existieron infinidad de asesinatos y traiciones, la muerte de la familia Jerónimo, la masacre del Arroyo de los Alizos en Janos, la masacre de la Hacienda de Ramos, la traición de Jú aquí en Casas Grandes, y bueno, pues prácticamente estos fueron algunos de los principales conflictos que se dieron en esa conquista y colonización tan violenta. Gracias, Miguel. pues mire, muy lejos de que nos llegan todas estas cuestiones, lo que queda claro es que tanto entre los Odami como entre los Mandé y no existía el concepto de propiedad privada. Este es un elemento occidental, un elemento europeo, un elemento traído bajo el esquema de la dominación lo que había era un concepto de coexistencia con el mundo natural que proveía lo necesario y desde luego la posibilidad de mantener una coexistencia con otros grupos sociales donde seguramente como en toda la historia de la humanidad hubo conflictos, desacuerdos y desde luego también actos de dominio. Martín, tú nos dices en escritos que la danza y la música son fundamentales para la reproducción cultural y en este caso para la resistencia también de la cultura de la Rámoli en términos de lo que es un cometimiento. ¿Por qué? Pues yo creo que tiene que ver como bien hablaba yo ahorita estamos apegados a la Madre Tierra y ahí el sostén la raíz es la que nos hace ser fuertes porque la danza y la música nos hace estar bien nos hace estar conectados con los espíritus de la tierra con el de bosque el agua y todo lo que el pueblo la dama desde el tiempo ancestral ha venido creyendo ha venido platicando a los a los niños a los hijos los asesinos para que aprendan el valor que tiene la tierra el valor que tienen las plantas los árboles los animales y todo eso nos hace sentir ese orgullo de ser adámonos porque nos cuentan los abuelos que el venado fue quien nos enseñó a avanzar fue quien nos enseñó a agradecer por la vida por la comida y por la salud y por todo aquello que hoy en día obtenemos en nuestras comunidades por eso nos hace esa resistencia a ese sentir de que no somos gente de no conocedores somos gente muy espiritualista ¿verdad? porque a través de el espíritu pues el gran sabio sabe lo que está sucediendo lo que va a pasar y a través de los sueños o se comunique con los espíritus del agua de la tierra por por este una pérdida del alma de una persona entonces ya el sueño el cuerpo pues queda ¿verdad? pero el espíritu de la persona sale a buscar esta persona que está débil porque le falta un ánimo entonces eso es lo que nos hace entender por eso el venado nos enseñó a lanzar y a través de la lanza agradecemos por la vida el pueblo rarano no pide perdón porque no tiene por qué pedir perdón los cristianos piden perdón porque ellos pecan perdón el rarano le agradece nada más por todo lo que le da en la vida le agradece al viento le agradece al sol a la luna a la oscuridad a los cantos a la lluvia a todos le agradecemos porque al tener todo eso sentimos bien porque estamos bien organizados juntos cuando lanzamos sentimos ese orgullo de entrar al círculo porque ahí es donde sentimos que llega ese espíritu ese gran poder para entender nosotros y esa comunicación para nosotros para nosotros la madre de la tierra y los dioses que nosotros creemos porque nosotros no tenemos un solo dios también creemos que la nube nos escucha que la tierra nos escucha las limpas nos escucha el agua nos escucha todos ellos todos estos elementos realmente son vivos no es no es como aquello que yo ahorita pudiera decir porque a veces uno se enoja yo si me enojé cuando estaba leyendo este libro de la religión tarahumara en los años de 1624 a 1726 o así o al revés de 1624 pero si se siente se entristece por aquellas gente que no no entienden porque solamente ve recursos económicos todo lo que hoy en día tiene la sierra la belleza escénica que es un a veces economía el árbol los pinos que fue economía antes era la tierra el campo donde hoy están las manzanas ¿verdad? todo aquel hombre blanco siempre ve así pues no todos con algunos o los gobiernos quizás más bien los gobiernos son los que ven de esta manera no ven por ellos ven por porque es un desgusto económico pero no no tienen no tienen ese sentir con la madre entonces es triste esto que a veces platico que he estado con dinero también dinero quieran para poder mejorar una una minería ¿a quién hay que pedirle permiso? pues primordialmente hay que pedirle permiso a nuestra madre tierra la que nos produce todo todo hoy obtenemos lo que obtiene el mundo y ahí viene todo mire antes de escuchar a Martín esta pieza tan hermosa permítame decirle que cuando diseñamos este programa no solo quisimos tener esta visión tan rica de la historia que nos platica Miguel por los elementos antropológicos que nos hace reflexionar Antonio sino una voz actuante viva un miembro de una comunidad como Carrara Amorim que también expresara hubiera un espacio y más en estos días de conmemoración este de pueblo la lengua indígena donde no es con actos de vitrina sino de reflexión y de comunicación sobre los hechos que están sucediendo y como este personas profundamente comprometidas con el medio ambiente y la cultura como el Matín pues hacen un día a día que nos hace pensar al mundo de otra manera adelante y pues aquí este vamos a escuchar por qué es tan importante el nacimiento del venado por qué hay que ir a saludar por qué en este mes de julio nace el venado ¿sí? porque el lobo sube a la montaña más alta avisando a todos los seres queridos de la tierra para que vayan a visitar darle un abrazo al venadito que está creciendo en la trinconada de las de la sierra de las barrancas entre medio de las barrancas por eso quiero compartir esta melodía que me encanta cantarla porque es una canción que me identifica ese gran venado de la bandera blanca se vino a danzar y ese es el principio de las barrancas ¡Suscríbete al canal! 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 de guerra permanente. Finalmente esta guerra fue de alguna manera sometida, en algunos casos por medios violentos y en algunos casos por vía de la pacificación negociada, pero sin duda la defensa ahora sí de lo que se constituyó como el territorio Audam, sobre todo en la parte sur, ha sido uno de los elementos principales de resistencia. Ahí sí encontramos una diferencia interesante entre las poblaciones de Chihuahua y Durango. En el caso del sur de Durango, norte de Nayarit, las poblaciones Audam, Tepehuanas, como se les conoce, lograron consolidar lo que son comunidades agrarias reconocidas por la reforma agraria del siglo XX, mientras que en el caso Odami, en el sur de Chihuahua, pues habitan en ejidos o en colonias en las que comparten territorio con los rarámuri o con algunos mestizos. Y esto de lo que nos habla es del gran interés que tenía esta región del norte para los españoles por tener tantas minas cercanas. En el sur de Durango no había minas, ¿no? Ahora bien, ¿qué elementos de resistencia tenemos en el tiempo presente y en la última centuria? Pues sin duda ha sido esta defensa del territorio, sin duda ha sido la reproducción de la lengua, de la lengua Audam, de la lengua Audam, ¿no? Es uno de los principales elementos de resistencia. El mantener la cultura viva a partir de la reproducción lingüística. Las expresiones ceremoniales que sin duda marcan una diferencia con el resto de la población nacional. Ahora, yo quiero decir que me parece que un gran éxito, sobre todo de la población Audam en el sur de Durango, fue una incorporación muy inteligente del mundo católico que trajeron los españoles. O sea, más que decir que fue impuesto, por lo menos en el caso de las poblaciones del sur de Durango, en la realidad los Audam lograron una reconstrucción, una reinterpretación del catolicismo, del cristianismo, y lo reinventaron a partir de sus propios términos. Si vemos las cosas por la superficie, decimos, ah, pues están haciendo una fiesta en honor de la Virgen, y se acabó. Pero cuando nos aproximamos a ver desde dentro el ceremonialismo tepehuano, nos damos cuenta que en realidad lograron una apropiación plena de este catolicismo. Y es un arma muy interesante, porque ante los ojos del mundo, pues son plenamente católicos, cuando en realidad lo que están haciendo es reproducir su cultura originaria, nativa, por decirlo de alguna forma, a través de la propia expresión del catolicismo. Esa me parece una de las mejores estrategias. Es decir, haber sido tan hábiles de haber apropiado elementos de la cultura occidental, haberse los apropiado, pero haberlos reproducido y estarlos reproduciendo desde su propio punto de vista, desde sus propios conceptos. Ese me parece que es, sin duda, el principal elemento de resistencia, incluso hasta la actualidad. Muchas gracias, pues es... son temas muy profundos y complejos. Tenemos en apuros a nuestros invitados, tratando de que en apretados cinco minutos nos hablen de cosas tan difíciles de comprender, pero bueno, estos indicios, este proceso de apropiación, de no ver como un acto estrictamente impositivo en el asunto de la religión, como elementos para la sobrevivencia y la resistencia. Esta invitación, Toño, agradezco mucho la puntualidad de que en sentido estricto no hablamos de rebeliones, sino de actos y de guerras de resistencia en un mundo en que se peleaba de igual a igual. O sea, eso no lo podemos desentender, porque si no estuviéramos construyendo una idea de que el europeo, a partir del primer pie que puso en lo que hoy conocemos como México, como por arte de magia, hubiera logrado un dominio de un día para otro. Si me permites, querido Jorge, como último comentario, hay que decir, las poblaciones indígenas no fueron vencidas, no fueron conquistadas. Si no, no estaríamos hablando del presente de estas poblaciones. En realidad han sido vencedoras con muchas dificultades y con muchas carencias. Hoy en día la pobreza es el principal problema, pero las poblaciones indígenas están vivas y no fueron vencidas, aquí están. Y eso es un acto que debemos de reivindicar y debemos de poner en primer plano ante la sociedad nacional. Y donde el debate de la caída de Tenochtitlán no es un acto de noche triste, de llorar, sino es un acto de reconocimiento real a esos 500 años del pueblo con capacidad de resistir, de mantener su tradición, sin apropiarse de otras cosas y de tener pérdidas, pero en esencia mantener el espíritu, el corazón, la mente en una continuidad particular. En el caso de los apaches, Miguel, del pueblo Nandé, de Chiricagua, en la zona de Casas Grandes, ¿por qué tuvo...? Yo tengo la idea de que no desapareció en términos de exterminio, sino tuvo que ser poscrito o irse al anonimato como una muestra de estrategia para no ser finalmente exterminado a finales del siglo XIX. Este caso fue mucho más violento, fue un proceso de una guerra terrible todo el siglo XIX. ¿Qué fue el producto de esa guerra, Miguel? Si nos puedes ayudar. Gracias, Jorge. Bueno, pues, como bien decías, tenemos vestigios de apaches en la Sierra Madre, aquí en la región, desde 1930, ¿verdad? Los españoles, pues, no solo dominaron el espacio físico, sino en parte también el histórico y el cultural de los Nandé. Se les hizo perder a muchos, ¿verdad? La confianza en su propia cultura sin desaparecer, ¿verdad? Este, esto fue un menosprecio por el vencido y la imposición de las costumbres del vencedor. Los españoles llegaron a fomentar el uso del alcohol, sabiendo que para los apaches era, fue y sigue siendo una gran debilidad. Este, después de, los obligaron a buscar refugios en las montañas. Aquí vemos una foto de la danza de la guerra, ¿verdad? En la reserva de Mezcalero, Nuevo México. He estado ahí por los últimos cuatro años, este, durante cuatro días seguidos, donde realizan sus ceremonias espirituales en su reserva, ¿verdad? Su comida, sus tradiciones, sus danzas, este, en fin. Lo que mencionaba ahorita de los españoles, ¿verdad? De su colonialismo feroz, este, eso no limitó a los Nandé para que mantuvieran su estilo de vida y su unidad cultural, ni sus costumbres y tradiciones. Entonces, pues aún siendo perseguidos en las guerras, nunca dejaron de efectuar sus ceremonias en donde anduvieran, en la sierra, en la llanura, en donde los iban persiguiendo. Este, sus rituales eran de gran trascendencia espiritual, ¿verdad? O sea, muy importantes. Este, este, al estar en las montañas o incluso siendo perseguidos y teniendo a sus enemigos muy cerca, realizaban sus danzas y ceremoniales. Cuando mataron al hijo del loco aquí, este, en el arroyo de los Salizos, que vendían, que venían siguiendo los estadounidenses, y por otro lado estaban los mexicanos, estaban efectuando sus danzas y estaban cocinando, cociendo mezcal cuando llegan y los atacan y los matan, ¿verdad? O sea, nunca dejaron de hacer sus ceremonias. Una de ellas, pues, es la danza de la guerra, que es esta foto. De hecho, en la reserva de mezcalero no permiten tomar fotografías ni video. Está prohibido. Es una ceremonia para todos los apaches de la reserva, pero permiten invitados, ¿verdad? Y, obviamente, pidiendo permiso, te permiten tomar alguna foto o dos fotos o X, pero hay que pedir permiso, ¿verdad? Porque está prohibido filmar o tomar fotografías. Esta, pues, pedí permiso, me permitieron ahí en la caseta que está arriba del escenario, y, bueno, tomé esta foto de la danza de la guerra. Esta danza de la guerra la ejecutaban los apaches antes de ir a la guerra o para celebrar la victoria. Este, hay cuatro apaches, como vemos ahí danzando, ¿verdad? Que, este, acá al lado derecho, este, vemos a los cantantes, no se alcanzan a ver, pero están ahí abajo del techo verde. Este, llevan unos tambores con instrumentos de cocina, pero con los cueros amarrados a la boca del recipiente, y empiezan a tocar los tambores y a danzar, a cantar, perdón. Y, bueno, este, danzan esos cuatro apaches simulando que están en guerra, ¿verdad? Están portando sus lanzas, el hacha, su rifle, su escudo. Y las mujeres más ancianas, aquí vemos a la izquierda una anciana de pelo blanco totalmente, ¿verdad? Vemos otra enseguida. Finalmente, se llena de mujeres alrededor. Ellas danzan en círculo, este, con un cuchillo en la mano, inclinándose hacia adelante, y se retiran y se inclinan hacia adelante, mientras los danzantes, este, están ahí, ahí, este, con la danza de la guerra. Otra de las danzas muy importantes es la de la pubertad. Si le damos a la siguiente lámina, se llama la ceremonia de las princesas. Esta es una ceremonia muy privada, muy, este, muy personal, ¿verdad? Para ir ahí, pues, tiene que tener una invitación. Aquí tengo una invitación, este, de un, este, de un, de una ceremonia de las princesas, este, que se llevó a cabo ahí cerca de la reserva de Mezcalero, ¿verdad? Entonces, esta danza, pues, se hace cuando ya, este, la señorita viene su primera menstruación y es una ceremonia especial. En esa transición, ¿verdad?, del tipo mexicano de niña a mujer de las jovencitas, ¿verdad? Pero aquí es un poco más ceremonial, ¿verdad? La madre y las demás mujeres familiares, este, van confeccionando anticipadamente el vestido con las mejores pieles de la cacería y con las laminillas que encontraban en su peregrinar, hacían campanitas. La ceremonia dura cuatro días, construyen un tipi sagrado. El cuatro, pues, es el número cabalístico de los apaches, ¿verdad?, por las cuatro estaciones, ¿verdad?, los cuatro elementos. Y la princesa, pues, hace muchas danzas, le dan instrucción, este, lleva un bastón amarillo con dos plumas de águila. En su cabeza lleva un tocado de turquesa con dos plumas de águila. Este, la acompaña su madrina, este, corre en cuatro puntos cardinales, que son las cuatro estrapas de su vida. Este, los jefes tribales cantan en el tipi sagrado. Este, en fin, este, es una ceremonia tremenda. Los gans, este, danzan ahí, este, a su alrededor y le hacen una ceremonia muy, 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 muy especial. Y, pues, finalmente, la danza de los espíritus de la montaña, que son cuatro danzantes que representan el número sagrado. El quinto bailarín es un niño, como en los matachines, el que le llaman viejo, me parece. Y ese, ese niñito, pues, es un dancín aprendiz, pero está protegiendo a los demás y aleja los manos espíritus. Los danzantes usan máscaras y el chamán pinta símbolos sagrados en sus cuerpos. Este, creen que el creador los envió para enseñarles a vivir en armonía y los espíritus garantizan el bienestar de las personas. Ahí tenemos a las dos quinceañeras de la invitación con sus hermosos trajes, ¿verdad? Vemos las campanitas ahí de, de lámina que tienen colgadas, ¿verdad? Y los vestidos son de pura, de pura, este, de pura piel, muy sensible, muy, muy bonita. Le damos a la siguiente lámina, por favor, ya para concluir. Y ese, pues, es la danza de los espíritus de la montaña, ¿verdad? Este, no tengo, bueno, sí tengo una foto, pero quise poner esta, que está fuera del hotel, del hotel que se llama la montaña de los dioses, a un lado de la reserva de Mezcalero, Nuevo México, cerca de Ruidoso. Y, este, y bueno, pues, esa es la danza de los espíritus. Ellos viven en sus reservas, ya para finalizar, siguen con sus costumbres, tienen su propio gobierno tribal, su propia lengua, sus tradiciones. Y, bueno, pues, este, les permitieron tener casinos que ahí tienen y ocupan a su propia gente, pero tienen dos problemas muy serios, el alcoholismo y la obesidad. Desafortunadamente, se han descuidado mucho y hay un índice de mortalidad fuerte por esos dos aspectos. Pues, ese es mi comentario en relación a la pregunta, Jorge. Muchas gracias, Miguel. Pues, dos realidades, ¿verdad? Por el lado de México, una estrategia de ocultamiento de la identidad chilitaba. Obviamente que existen muchos apellidos, nombres de origen andén. Y, en el caso de la frontera hacia el norte, lo que es Estados Unidos, pues, esta estrategia del gobierno estadounidense de constituir las reservaciones y de mantener en estos espacios, para algunos, sin la suficiente libertad, para otros con condiciones de sobrevivencia mejor. Hay muchas interpretaciones. Lo cierto es que no fue una decisión del pueblo grande esta realidad que vive en los Estados Unidos. Si me permites, Jorge, nada más comentar, aquí en la región hay mucha gente descendiente de Apache. Que, bueno, tienen los apellidos latinos, ¿verdad? Pero mucha gente, porque hablo de que aquí hubo gente hasta los años 30's. Entonces, en toda la región, pues, quedó descendientes de apaches y vemos sus caras y ahí definitivamente determinamos sus ancestros, ¿verdad? Gracias. Si hacemos pruebas de ADN, hay muchísima sangre en Chiricaba. ¿Por qué desapareció culturalmente? Por la atrocidad y todo el acto de sojuzgamiento, racismo y exclusión, después de una guerra de más de 60 años que se vivió en el siglo XIX. Pues, miren, se están comunicando con nosotros varias personas. Lisi Press dice, gracias por hablar de esto. Ahora se está reorganizando la nación indígena en Norteamérica. María Marina Pastrana, felicitaciones por hablar sobre las comunidades originarias. Ricardo García Mora, muy buenas tardes a todos. Saludos desde Morelia, Michoacán. Saludos, Ricardo, gracias. Elías, explorador MX. El maestro Elías, saludos desde el pueblo mágico de Casas Grandes, Mecosta, un incansable promotor del turismo y del patrimonio de esa región. Saludos, Elías. Pedro Saúl Ruiz Álvarez, muy importante oír hablar de los pueblos originarios del norte de México. Poco se habla de este tema. Saludos desde el norte del norte de Brasil. Saludos. Mayra Amador, grandiosa la diversidad cultural. No olvidemos respetar a las poblaciones indígenas como personas que merecen una mayor cobertura de derechos. Saludos a la violencia contra los defensores de la tierra. Yara Chenazdoa Cárdenas Pérez, saludos a los hermanos. Mi bisabuela era Arámuri. También Pedro Saúl Ruiz Álvarez, apropiación, innovación y control, elementos trascendentales de resistencia. Valca María, saludos desde San Antonio, la isla, Estado de México. Muy interesante la conferencia. Gracias por subirla a la red. Ojalá lo sigan haciendo. Pues en fin, para todas estas personas, nuestro saludo, agradecimiento. Ha sido sin duda una profunda reflexión la de esta tarde. Y bueno, queremos cerrar este conversatorio por una intervención de Martín, Martín Chávez Macawey. Macawey es paloma, ¿verdad? Él así se autodenomina. Y bueno, no está de más decirles, este enorme chihuahuense nos ha representado en el Festival Internacional de Guanajuato. Nos ha representado en presentaciones en Estados Unidos, en Europa. Ha estado en varios países llevando su palabra, su sabiduría, su música, su canto. Y sobre todo, su herencia, su patrimonio, que orgullosamente defiende por honda raíz que lo une a su pueblo. ¿De dónde? A ver, muéstranos tu libro, Martín. ¿Cuándo lo escribiste? Si nos comenta, por favor. Este libro nació en 2012. 2012. Por ahí, más o menos, en el pueblo. Si nos muestras la portada para la cámara, te llama el libro Caco Suárez, Canciones del Viento. ¿Por qué escribir un libro? ¿Quién te convenció de hacer esto? ¿Quién me convenció? Yo creo que, mira, yo al principio, yo empecé a escribir a través de, 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 de una persona de Juárez, quien me dijo que escribiera mis propias canciones. Eh, él estuvo trabajando en la comunidad donde yo estaba también, allá por el Poboche Batiba, de Guachoche. Y me convenció que escribiera, este, cantos en Rálamo. Y fue como empecé. Y después empecé a, a escuchar a, a la afinada Rodórez Batista, este, sus poemas allá con el maestro en el cacerlín, cuando estaba en el quinto ocho de la pintura. Eh, y ahí empecé ya a escribir poemas. Me gustó, y me sigue gustando, y sigo escribiendo, poquito a poquito. Pero sí, este, me, me gusta mucho escribir poemas, recitar poemas. Antes de escuchar el poema que me pasó aquí, cuéntanos la historia de que tú querías una mitada. Ah, claro. No, la tuviste. Bueno, primeramente yo quiero decir algo marcado y fue, ese nombre. Me fue, me fui, fui nombrado por un siuxtapota que estaba aquí. Y él, después de que me nombró, nombré macabro. Desde que fui, fue guiado con un sopidote hasta el Poboche. Él, como a las cinco más o menos, llegó a la comunidad, en la escuela donde yo estaba trabajando, dando clases. Y me presentó por nombre Martín. Te dije, pues aquí van, habremos varios. Hay un Martín Sánchez, hay Martín Martínez, hay Martín Morales, hay Martín Sánchez, hay Martín Chávez. Busco a Chávez, a este soy yo. Realmente vengo contigo, pero no quiero hablar aquí en la escuela. Me gustó, fuera de aquí. Ya fuimos a una casa, desde ahí hicimos el juego, lanzamos, cantamos, y empezamos a platicar, nos sentamos al frente del juego. Me dijo, no sabes quién soy, no, pero sí sabes cómo te llaman. No Martín, pero otro nombre, el macabro. Ese macabro, yo te dije ese nombre. Y ya empecé a mirar el rostro, y recordé el sueño, y era él. Así como te lo dije en el sueño, yo te estoy invitando a luchar. A luchar para tu pueblo, por tu cultura, por tu bosque, por tu tierra, por tu idioma, por tu pueblo. Por eso te nombré macabro, pero a través de tus cantos, va a llegar a diferentes partes de la república. En el sueño, 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 y yo no quería que me nombrara macabro. Y le dije, no, pues macabro es una paloma, ¿por qué no me nombrara algo que te dejé, no? Yo quería ser cabirana, pono, águila, no sé, pero no. Este nombre se quedó a tener corazón. Y ya así, en el 94, tomé ese nombre, y ya de este maestro, en mi especialista, yo le ponía esto. Y en el 99, cuando tuve la presentación en Parral, mi primer concierto fuera de mi comunidad, pues, la gente me conoce por macabro, no por macabro. Por eso, me identifica mucho el nombre de macabro, porque es un nombre rarano, un nombre rarano que yo conozco, que ese macabro que lo tuve de mi niñez en mi casa, y lo tuve, porque mi mamá me dijo, cuídala, ese paloma es algo para ti. Pero nunca pensé que me iban a nombrar ese nombre. Ese es el nombre que llevo, no tanto como para lo artístico, ¿no? Sino que me llevo como nombre, como nombre original mío. Y así como le puse el nombre a mi hija chiquita, que se llama Soé. Que batalla para registrar, ¿verdad? Pero, lo tuve. Y Soé quiere decir lo de mí. Y así, fue como me di este nombre macabro. Así es como me dedico mejor que Chávez. Cuando me dicen Chávez, siento que hay que decirlo. O sea, ya no es como parte mía. Ya no lo hago. Sí, ya no lo hago. Muy bien, ¿y gustas vernos? Sí. Y pues voy a compartir que también, este, que viene siendo de la misma, como veníamos hablando, así como Chaparecchi. Ahora voy a hablar las venas de nuestra madre. Sal Okey. ¿Qué te dio aban? ¿Qué te dio aban? шир Doe aban. Errán místaca, ¿qué te dio aban. Isté arad. Alá, acaban. y y y y y ¿Qué es lo que se puede hacer? Venas de nuestra madre. El mundo tiene venas muy grandes. De ellas es que los seres toman su cuerpo. Si no tuviese venas por las que corriera su sangre, nuestra madre de la tierra no tendría vida. La sangre de nuestra madre canta en voz alta cuando pasa corriendo por todas esas venas. El venado y el conejo brincan por la alegría. Hay algo más hermoso que el campo cuando está verde. Si el mundo tiene venas, es que también tiene corazón. Nosotros no escuchamos la vida de ese corazón. Qué diferente sería si no escuchamos. Muy bien, Martín. Pues ya tiene usted aquí una experiencia muy importante de un creador, un artista, Adámoni, que ha caminado desde muy joven como profesor, docente, en toda la hogar de su profesoría de la tierra madre. Luego lo conocimos a Martín en un equipo de investigación educativa. Y ya posteriormente, como compositor, poeta, y desde luego ya como un chihuahuense, un carámoni que lleva la voz de su pueblo en distintos foros y espacios, de diferentes países, estados y municipios que tiene Chihuahua. Les agradecemos infinitamente su presencia esta tarde y de habernos concedido la oportunidad de dialogar sobre la resistencia de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, que agradecemos a Antonio Reyes, a Miguel Méndez, a Mauricio Salgado y a Martín Macabro. No Chávez, Macabro, como dice. Nos están apoyando. Usted no nos ve a César de la Riva y desde luego a Adria Gonzano de aquí en esto que hemos preparado como estudio para la transmisión de este evento y en la Ciudad de México y como enlace de INA TV a Ana López. Muchísimas gracias, Ana. Y desde luego a la directora de INA TV, a Ana Valicia y al director de medios, a Ulises Leyva. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos esperemos ver pronto en otra emisión que hacemos desde el Centro INA Chihuahua. Y recuérdenlo, este domingo va la suerte en patinero. Compre su cachito. Y aquí en el Centro INA, como somos muy compartidos y como no nos alcanzaba para toda esta serie, pues tuvimos que hacer la polla. Entonces nos cooperamos. Así invitamos a que esté con su familia, con sus amigos en el trabajo. Y funda, Patimé, un hermoso tesoro de nuestro patrimonio. uno de los patrimonios, uno de los once patrimonios arqueológicos inscritos en la lista del patrimonio mundial. Muchísimas gracias, buena tarde. Y recuerde, INA TV es difusión del patrimonio cultural mexicano. Gracias. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos. Ya estamos fuera del aire. Gracias.